Música Y aquí permanecer A los pies de Cristo Y aquí permanecer Postrado a tus pies Y aquí permanecer A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más tarde Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más tarde Que estar a tus pies Que estar a tus pies Gracias Señor Bendito sea Bendito sea Bendito sea Con sus manos Ay amén 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 aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir una opción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo eso es posible todo eso es posible cuando levanto mis manos levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos todo eso es todo eso es posible todo eso es posible todo eso es posible cuando levanto mis manos todo eso es posible todo eso es posible todo eso es posible cuando levanto mis manos y aquí vemos mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los vivimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la piedad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad padre hemos abierto tu palabra ahora por favor abrenos sus corazones para recibir tu palabra entenderla y ponerla en práctica en el nombre de Jesús Amén Amén Puedo tomar asiento mis hermanos P.T. Barnum fue el fundador del circo Barnum & Bailey y a él se le atribuye lo siguiente esta siguiente frase que él comentó en una ocasión en el cual él dijo que hay una persona creída que nace cada segundo lo que él dijo creo que es cierto porque muy a menudo resulta que hay personas engañadas son engañadas a cada momento por ejemplo en North Richmond Hills yo vivo en Richmond Hills pero el pueblo vecino es North Richmond Hills es el pueblo vecino donde yo vivo una señora anciana recientemente había bueno ella había quedado viuda y esta pobre señora fue engañada por un tipo que se hizo pasar por el artista puertorriqueño Peter Gene Hernández mejor conocido en el ámbito de los que escuchan música en inglés como el cantante Bruno Mars el canto tal vez más conocido de él es un canto que él canta Just the way you are entonces Bruno o el que se hizo pasar por Bruno entabló por el internet una relación con esta mujer de North Richmond Hills y le dijo que estaba locamente enamorado de ella él se comunicaba con ella a través del internet entabló esta relación con ella este le dijo a veces que la amaba le cantaba a través del internet y le prometió que pronto iban a realizar nupcias ahora el verdadero Bruno Mars tiene un valor de ciento setenta y cinco millones de dólares pero este impostor aparentemente era muy olvidadizo y en dos ocasiones le dijo a esta pobre mujer dice mira que acabo de finalizar un concierto y se me olvidó la cartera y ahorita en este momento le tengo que pagar a toda la tripulación a todos los cantantes y toda la agrupación que venía con él y entonces la primera vez le pidió prestado a la mujer cien mil dólares y la segunda vez noventa mil dólares entonces ella fue al banco y ella le envió estas cantidades pero poco después el hombre desaparece y la señora se quedó como las novias del rancho vestida y alborotada y aún vio que las novias del rancho porque ella también se quedó sin dinero bueno en este pasaje aquí nos advierte que debemos de estar vigilantes la primera palabra que vimos aquí es mirar mirar debemos de mirar porque es importante a quien y a donde miramos el año pasado estaba viendo en google que un hombre iba de conductor en una moto y al lado a su lado en la banqueta estaba una mujer muy bonita se volvió a verla y la próxima vez que abrió sus ojos los abrió cuando él estaba todo enquesado en un hospital de cuidado intensivo porque lo que pasó fue que se estrelló con un remolque entonces tenemos que tener cuidado donde miramos dice la palabra nos dice que debemos de poner nuestros ojos solamente en cristo él es el autor y él es el consumador de nuestra fe con él comenzamos la carrera y con él la debemos determinar entonces yo quiero que consideremos que cristo es suficiente no necesitamos nada más es decir lo puedo poner así de esta manera lo puedo poner en una ecuación matemática cristo le sumas nada equivale a todo cristo agregirle nada es igual a todo el problema es que siempre queremos agregar algo a esta ecuación y ese el problema con personas que que son desviadas por la fe simple en cristo a la salvación se le quiere agregar obras religión legalismo pero tenemos que entender que cristo le sumas nada equivale todo es decir cristo es en sí mismo él es suficiente es decir con cristo lo tenemos todo y sin él no tenemos nada dice en gálatas aquí vemos como hay gente que es engañada y se va a buscar otro evangelio que incluye muchas otras cosas que le agregan a una fe simple cristo dice en gálatas 1 del 6 al 8 dice el aposor palo otra vez dice estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente es decir el evangelio simple es cristo no le agregues nada nada más equivale todo si le agregas otra cosa a esa ecuación es un evangelio diferente ya se cabrón los amigas que yo voy a seguir predicando si me dice claro cristo es suficiente a cristo la fe simple en cristo no le tienes que agregar nada más cristo más nada más equivale todo dice no que haya otro sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatero y luego dice en secundas de corintios 11 3 casi la misma cosa dice pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a eva vosotros sentidos sea de alguna manera extraviados de nuestra sincera fidelidad a cristo es decir no podemos comenzar el evangelio con gracia porque somos salvos por la gracia de dios pero no podemos comenzar el evangelio con gracia y luego decir que para poder mantener nuestra salvación tenemos que tener obras es decir continuar con obra no podemos comenzar con gracia y luego decir para mantener nuestra salvación tenemos que hacerlo con obras no cristo es el principio él es el fin él es el alfa y el omega el autor y el consumador y el consumador de nuestra amen cuando creemos miren hermanos wow yo le estaba le estaba diciendo a mi esposa wow no hay otro libro que tal vez me haya impactado tanto como esta carta a los colosenses cuando de veras crees que estás completo en jesús cuando llegas a un punto donde crees que Cristo es suficiente es todo lo que necesitas entonces ves a todo diferente comienzas a mirar a todo diferente miren aún en los cantos que cantamos por ejemplo hay un corito que dice esta manera un corito tipo pentecostal dice yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él y quien canta yo lo he cantado ese canto así es que quien lo canta lo hace con mucha sinceridad pero según lo que Pablo dice ya tenemos todo lo de Cristo ya tenemos todo lo de Cristo ya ya como que más y más de Cristo ya tenemos toda su plenitud y cual no solamente Pablo dice eso sino que cual lo dice quiero que vean en Juan 1 16 dice porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia vamos a ver es un verso corto vamos a decirlo todos juntos porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia entonces quiero que entiendan la salvación de esta manera la salvación en el momento que tú vienes a conocer a Cristo Jesús la salvación es instantánea así el momento es una vez y para siempre y sabes que otra cosa el amor de Dios es constante el amor el amor de Dios es eterno es constante no es como un yoyo que sube y baja si tú aceptas a Cristo en el momento que tú aceptas a Cristo Dios pone su amor sobre ti y déjame decirte una cosa no hay nada que tú puedes hacer para que Dios te ame menos y nada que puedes hacer para que Dios te ame más porque el amor de Dios es constante el amor de Dios no es como un yoyo miren miren podemos pensar de esta manera a veces vemos el océano del amor de Dios y decir ok yo le fallé a Dios le fallé a Dios entonces de ese océano del amor de Dios como yo le fallé a Dios yo voy a sacar una cubeta de agua porque ahora hay menos amor en el mar de Dios en el mar del amor de Dios porque yo le fallé a Dios voy a sacar una cubeta de agua porque ahora hay menos amor Dios tiene menos amor hacia mí wow pero ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? sacarle una cubeta de agua al mar ¿qué es? sacarle una cubeta de agua al inmenso mar y así es el amor de Dios ¿tú le fallas a Dios? Dios sacó una cubeta de agua porque piensas que Dios tiene menos amor para ti, pero el amor de Dios es como un inmenso mar, el amor de Dios es gracia sobre gracia, las olas del mar nunca cesan, después de una ola viene otra ola y después de esa ola vienen más. Y cuando le fallas a Dios vienen esas olas de gracia que vienen sobre tu vida, gracia sobre gracia que te limpia de todo pecado, la salvación no depende de ti, depende del que te salvó y el que te salvó es Cristo. Y el te promete que el te va a guardar hasta el final. Entonces los de Colosas habían caído en un grave error y vamos a ampliarlo en las siguientes semanas. Pero a la ecuación que les mencioné de Cristo, ellos le agregaron otras cosas. Lo que ellos decían era que aceptar a Cristo es muy simple, que necesitas cosas más profundas, necesitas estudiar filosofía. Allí Pablo habla de la filosofía que ellos estaban estudiando. Decían los maestros gnósticos que ellos decían, escúchanos a nosotros, nosotros tenemos las llaves a los profundos misterios de Dios. Y vamos a ver, al ir a través de Colosas, de Colosenses, perdón, que ellos a una fe simple en Cristo le habían agregado filosofía, astrología, ritos judíos, culto a ángeles, legalismo, misticismo y asetismo. Así es que en este pasaje vemos aquí que estos falsos maestros le habían agregado al evangelio filosofía. No es para estudiar un poco de filosofía, ya que la filosofía estudia lo que le da sentido a la vida. Se puede estudiar un poco de Platón o Aristóteles. Pero tenemos que reconocer que al fin, la filosofía son los pensamientos del hombre. Mientras que cuando estudiamos la palabra, estamos estudiando la mente de Dios. ¿Pueden decir amen a eso? Entonces Pablo le llama a esa filosofía huecas, sutilezas y tradiciones del hombre. Y luego habla en el versículo 8 de rudimentos, rudimentos. Dice ahí, mirá que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, esa palabra rudimentos, ¿sabe lo que significa? Significa astrología. Esa gente estaba metida en astrología. Es decir, algunos maestros que enseñaban, o que tú necesitas, sí, ya tienes a Cristo, es un buen principio, pero necesitas algo más. Necesitas estudiar astrología. Necesitas estudiar filosofía. Entonces, en la astrología se cree que nuestras vidas son guiadas, son dirigidas por la dirección y el movimiento de cuerpos celestiales. Pero eso no es cierto. ¿Qué tiene que ver el movimiento de las estrellas con nuestra vida? Nosotros, nuestros pasos, son dirigidos por Dios. Jehová es nuestro pastor quien nos dirige en nuestra vida. Pero hay gente que cree, you know, es cierto lo que dijo P.T. Barber, hay un creído que nace en cada segundo, ¿no? Entonces, hay gente que cree que sí, el movimiento de las estrellas los controla. Tenemos el signo del zodíaco, donde personas son puestas en categorías según el vez que nacieron. Una persona puede ser un guío, puede ser una libra, un saquitario. Entonces, hay astrólogos que, según ellos, ellos tienen mucho conocimiento, consultan las estrellas para dar información a la gente creída de lo que deben de hacer a través del día. Es más, hay astrólogos que te dan hasta los números para que juegues la lotería y las ganas. Así es que, en nuestros tiempos modernos, tal vez una de las personas famosas que estudiaba el horóscopo todos los días fue Patty Reagan, la esposa del presidente Ronald Reagan. Ella consultaba todos los días su horóscopo. Pero, entre los latinos, tal vez el más conocido, el más notable fue Walter Mercado, puertorriqueño, yo creo que fue el astrólogo más notable. Bueno, él ya no está con nosotros, pienso que ahora se está rostizando en el infierno. Pero, en una ocasión, yo estaba cambiando los canales del TV y sale, sale este hombre, anunciando el pronóstico para el próximo año. Entonces, el tipo sale con un manto de muchos colores, con las uñas pintadas, con el cabello rubio, con colorete aquí en sus labios, y comienza a decir la cosa más despistada que yo jamás he oído. Le dice ahí a los televidentes que el próximo año va a ser un buen año porque va a ser el año de la cabra. ¿What? Que iba a ser el año, iba a ser un año muy bueno porque iba a ser el año de la cabra. No sé qué tiene que ver la cabra con el éxito, pero qué triste que en vez de poner un predicador al fin del año para traer una palabra de ánimo, mejor pusieron a la Walter, que sale con este disparate. Y me hizo pensar que la gerencia de Univisión estaban igual de bobos que él, porque este hombre salió con esa locura, ¿no? Entonces, hermanos, miren, para cerrar, yo no voy a dar un pronóstico del 2024, pero sí creo que después de haber vivido 73 años, creo que sí puedo dar los siguientes consejos. Yo creo que para empezar, no hagas resoluciones. No hagas resoluciones. No hagas resoluciones. No hagas un equipo, ¿ok? Entonces, no hagas. ¿Ok? Entonces, yo no consulto horóscopos. ¿Saben que de la manera que yo pienso del futuro, han sido algunos principios que yo he visto que son necesarios y yo los he comprobado a través de los años que Dios me ha dado? Así es que, ¿están listos para el año 2024? Número uno. El año 2024. Escoge tus batallas. No pelees por todo asunto pequeño y también los grandes. Porque si peleas por lo pequeño y lo grande, vas a resultar peleándote a cada momento. Y la vida es muy corta para estar peleando a cada momento. Una batalla sobre quién controla el remoto del televisor. No vale la pena pelear sobre eso, ¿ok? Que se vea lo que quieran ver, ¿ok? No, no. La vida es muy corta para estar peleando por pequeñeces. Escoge tus batallas. Dice en Proverbios 19 a 11 que la gordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Número dos. Si te caes o le fallas a Dios, no te quedes postrado. Levántate y sigue en tu camino. Recuerda que el amor de Dios es un mar inmenso. Número tres. Recuerda que Dios está en control. We don't know what the future will hold, but we know who holds our future. Amén. Así es que no sabemos cuál va a ser el futuro del próximo año, pero sabemos que nuestro futuro y todo está en las manos de Dios. Amén, amén. Número cuatro. Ya estoy por aterrizar, ¿ok? Todo lo que te pasa, lo bueno y lo malo, trabaja para tu bien. Dice Romanos 8, 28 que todas las cosas ayudan para bien, para los que aman a Dios. Y me hace recordar de José que si no lo hubieran vendido los hermanos a Egipto, no hubiera llegado a ser príncipe de Egipto. Así es que todo lo que nos vaya a pasar en este año que viene, lo malo, lo bueno, it's all gonna turn out for good. Amén. Todo ayuda para bien. Amén, amén. Y número cinco, por eso ya termino, sé más intencional en tomar tiempo para estar con tu familia. ¿Pueden por lo menos decir amén a eso? Amén. Amén. Sé más intencional en tomar tiempo para estar con tu familia. Amén. Que en tu afán y mucho trabajo no descuides tu hogar, juega y viéndete con tus hijos, con tu pareja. Y hablando de tu pareja, escucha sus quejas, escucha sus sueños, sus anhelos. ¿Puedes decir los varones amén a eso? Amén. Escucha bien a tu esposa. Y recuerda que la mujer siempre tiene la razón. Y escucha, you know the woman's always right. Ok. Escucha, hablando de escuchar, una nota de cómo escuchar. Escucha con tus ojos, más que con tus oídos. Porque tú puedes estar mirando para otro lado, y, ok, estoy escuchando. No. Listen to your wife with your eyes. Escucha a tu esposa con tus ojos. Bueno, que disfruten muy en grande el 2024. Nos vemos el año que viene, continuando el estudio de esta muy importante epístola. Y que tengan un muy feliz y un muy próspero, y bendecido año nuevo. Gracias. 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 Gracias.